Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Aaah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Auchy, ouchy, ouch, ouch! ¡Oh, oh, oh! ¡Me duele la pancita! ¡Auchy, ouch! ¡Ah, ah, ah! ¡Me duele la pancita! ¡Auchy, ouch! ¡Un ratito más yo quisiera poder jugar! ¡Auchy, ouch! ¡Me duele la pancita! ¡Oh! ¡Espérame, osito! ¡No hay problema! ¡Espérame, autito! ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popó ¡Popó! No te aguantes, ve a hacer popó ¡Popó! Tus amigos juguetes te esperarán ¡Popó! No te aguantes y ve a hacer popó ¡Popó! ¡Gran trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pipí! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más quisiera poder jugar Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Espérame, vino! ¡No te preocupes! ¿Me esperan soldaditos? ¡Sí, señor! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipí! ¡No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pipí! Tus amigos juguetes te esperarán ¡Pipipí! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Piu! ¡Mucho mejor! ¡Pipí! ¡Pipí! ¡Guau! ¡Lo terminé! ¡Hice un castillo de arena! ¡Oh! ¡Tengo tanta hambre! ¡Debería ir a casa ahora! ¡Ya regresé! ¿Te divertiste? ¡Sí! ¡Construí un castillo de arena y un túnel también! ¡Wow! ¡Son mis galletas favoritas! ¡Las probaré! ¡Espera! ¡Lava tus manos antes de comer! ¡Hay muchos gérmenes en tus manos! ¡Pero no quiero! ¡Quiero comer ahora! ¡Solo una! ¡Vamos! ¡Yo iré contigo! ¡No quiero lavar mis manos! ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Estoy segura de que te vi entrar! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón bebé! ¡Oh! ¡Es la pasta dental! ¡Oh! ¿Está tiburón bebé aquí? ¡Oh! ¡Es un secador de pelo! ¡Hm... ¿Dónde estará tiburón bebé? ¡Te encontré tiburón bebé! ¡No quiero lavarlas! Cariño, si no te lavas las manos, los gérmenes entrarían a tu cuerpo y te enfermarías Cantemos juntos mientras lavamos tus manos A lavarse, tururú, turú, las manitas Tururú, turú, con jabón Tururú, turú, las manitas ¡Guau! ¡Mami, qué divertido! ¡Y mis manos están muy limpias ahora! ¿Viste? ¿No se siente muy bien tener las manos limpias? ¡Oh, cariño! ¿Deberías lavarte la cara también? ¿Lavarme la cara? ¡No! ¡No quiero lavarme la cara! ¡Oh! ¡Regresa! ¡Tiburón bebé! ¿Puedes venir? ¿Oh? Estoy seguro de que está por aquí Tú has visto un tiburón de cola amarilla Tú has visto un tiburón de cola amarilla Puedo encontrar a Tiburón bebé sin problema ¡Aquí estás! ¡Oh! ¡Era un pato amarillo! ¡Te encontré, Tiburón bebé! Papá, no quiero lavarme la cara Pero es muy refrescante lavarse la cara ¡Yo te ayudaré! ¡A lavarse! ¡Dururú, durú, durú, la carita! ¡Dururú, durú, durú, con jabón! ¡Dururú, durú, durú, la carita! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se siente, Tiburón bebé? ¡Refrescante, ¿no? ¡Sí! ¡Mi carita está hermosa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y si te das un baño? Para estar más limpio Estás muy sucio, Tiburón bebé ¡No! ¡No me gusta ducharme! ¡Oh, cielos! Lo siento, abuelo No lo hice a propósito ¡Oh, tienes mucha tierra en tu cuerpo! Cuando entraste, el agua se puso marrón ¿Por qué no lavas tu cuerpito con jabón? ¡Oh, no me gusta ducharme! Cariño, sígueme ¡Guau! ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en la bañera ¡Oh! ¡Por fin encontré mi esponja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tiburón bebé Pongamos un poco de jabón en nuestro cuerpo A ducharnos Tururú, turú Con jabón Tururú, turú Bien limpitos Tururú, turú A ducharnos ¡Woohoo! Jejeje Bueno, mírate Estás mucho más limpio ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Me siento como nuevo! ¡Ja, ja! ¡Fue divertido! ¡Oh, no! Cariño, debes lavarte los dientes ¡Vamos para allá! Abuela, mira quién vino ¿Dónde estará tiburón abuela? ¡Vayamos a buscar a tiburón abuela juntos! Tú has visto un tiburón De cola naranja ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Aquí estoy! ¡Ah! ¿Dónde? ¡No te veo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! Abuela, ¿dónde estabas? Mi amor, ¿y ese disfraz? Me convertí en el hada de los dientes ¿Qué les parece? Cariño, ¿viniste a lavarte los dientes? Abuela, ¿es necesario lavar mis dientes? Por supuesto, mira esto Usa un cepillo de dientes para cepillarte bien Y eliminar los gérmenes Así tus dientes serán más fuertes y brillantes ¿Comprendes? ¿Y si nos cepillamos los dientes juntos? ¡A cepillar! ¡Dú, dú, 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 dú! Los dientitos, ¡dú, dú, 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 dú! Con pasta dental, ¡dú, dú, 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 a cepillar! ¡Guau! ¡Guau, cariño! ¡Te ves tan limpio! ¿En serio? ¡Ah! ¡Tan refrescante! ¡Ja, ja, 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 ja! A lavarse, ¡tururú, dú, 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 d Dururú, durú, con pasta dental Dururú, durú, o cepillar ¡Wow! ¡Estoy muy, muy limpio! Tiburón bebé, te ves muy genial Ahora que tus manos están limpias, puedes comerte las galletas ¡Sí! Me comeré las galletas y luego me cepillaré los dientes otra vez ¡Qué sucio! ¡Es hora del baño! Moja tu cuerpo, moja tu cabello ¡Splush! ¡Splush! ¡Qué divertido! Lava tu cuerpo, lava tu cabello ¡Burbujitas! ¡Qué divertido! ¡Mira! ¡Tengo barba! Enjuaga tu cuerpo, enjuaga tu cabello ¡Splush! ¡Splush! ¡Qué divertido! Primero mojamos, moja, moja, moja Segundo lavamos, lava, lava, lava Tercero enjuagamos, enjuaga, enjuaga ¡Achú! No olvides enjuagar tu cara Bañarse, ¡qué divertido! ¡Piu! ¡Mucho mejor! ¡Po-po-po! ¡Po-pi-po! ¿Quién hace el popo en mi cuerpo? ¡Po-po-po! ¡Po-pi-po! ¿Quién hace el popo en mi cuerpo? ¡Po-po-po! ¡Po-pi-po! ¿Quién hace el popo en mi cuerpo? ¡Po-po-po! ¡Po-pi-po! ¿Quién hace el popo en mi cuerpo? Soy el intestino delgado, yo tomo nutrientes Tomo, ja-ja, nutrientes, ja-ja Soy el intestino grueso, yo tomo agua Tomo, ja, ja, agua, ja, ja Yo absorbo nutrientes en tu preciado, preciado, preciado cuerpo Yo transformo los desechos en apestoso, apestoso popo ¡Solo quedamos nosotros! Pop, 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 ¿quién hace el popo en mi cuerpo? Pop, 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 ¿quién hace el popo en mi cuerpo? Pop, 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 ¿quién hace el popo en mi cuerpo? Pop, 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 ¿quién hace el popo en mi cuerpo? ¡Oh! ¿Y por qué debo hacer pipí también? Pi, 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 ¿quién hace el pipí en mi cuerpo? Pi, 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 ¿quién hace el pipí en mi cuerpo? Pi, 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 ¿quién hace el pipí en mi cuerpo? Pi, 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 ¿quién hace el pipí en mi cuerpo? ¡Yo soy el riñón! ¡Yo tomo nutrientes! ¡Tomo! ¡Ja, ja! ¡Nutrientes! ¡Ja, ja! ¡Yo soy la vejiga! ¡Yo guardo desechos! ¡Guardo! ¡Ja, ja! ¡Desechos! ¡Ja, ja! Yo absorbo nutrientes en tu preciado, preciado, preciado cuerpo. Yo elimino los desechos como apestoso, apestoso pipí. ¡Momento de vaciarme! Pipi-pi, pipi-pi, ¿quién hace el pipí en mi cuerpo? Pipi-pi, pipi-pi, ¿quién hace el pipí en mi cuerpo? Pipi-pi, pipi-pi, ¿quién hace el pipí en mi cuerpo? Pipi-pi, pipi-pi, ¿quién hace el pipí en mi cuerpo? Nosotros guardamos nutrientes en tu preciado, preciado, preciado cuerpo. Eliminamos los desechos como apestoso, ¡popo y pipí! Po, 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 pipo, ¿quién hace el popo en mi cuerpo? Po, 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 pipo, ¿quién hace el popo en mi cuerpo? Pi, 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 ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Pi, 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 ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? ¡Sí! Hoy Pinkfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón. Pinkfong se sumerge en el mar. ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado. ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde, Pinkfong. El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño. Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico. Pinkfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Pinkfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? Pinkfong, amigos, ¡hola! ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa. ¡Oh, es sirena! No, está bien. Gracias. ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí. ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más. ¡Uuuh! ¡Apesta! Está bien, tortuga. Hmm, ¿es esta tiburón mamá? ¡Así es! ¡Soy yo, tiburón mamá! Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? ¡Vaya! Gracias, amigos. Gracias a ustedes estoy limpia después de ir al baño. ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? ¡Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá! ¡Al lavarse tururuturú las manitas! ¡Woo! Ahora busquemos a Tiburón Papá. Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. Encontré una cola azul. Es Tiburón Papá, ¿cierto? No soy tiburón papá. Soy mamá ballena azul. Oh, lo siento, mamá ballena. Hay dos colas azules. ¿Cuál pertenece a Tiburón Papá? ¿Esta? Llamemos juntos a Tiburón Papá. Tiburón Papá, ¿estás aquí? Tienen razón, amigos. Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? ¡Uf! Gracias a ustedes estoy todo limpio. Gracias, amigos. No te olvides de lavarte las manos, tiburón papá. Por último, busquemos a Tiburón Bebé. ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Oh! ¡Seguro que está aquí! ¡Cua, cua, cua! ¡Pingfong! ¡Me duele el estómago! ¡Hablemos más tarde! ¡Cua, cua! ¿Dónde está Tiburón Bebé? Tiene que ser uno de estos dos. ¿Tiburón Bebé tiene? ¡Tientazos afilados! Amigos, ¿cuál es Tiburón Bebé? ¡Lo encontramos! ¡Me encontraron, amigos! ¡Gracias! ¡Soy un delfín amarillo! Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? Gracias a ustedes, amigos. Estoy todo limpio. ¡Ahora vamos a casa! ¡Tienes que lavarte las manos! ¡A lavarse tururu tururu las manitas! ¡Guau! Tiburón mamá, tiburón papá, tiburón bebé. Todos se lavaron las manos. ¡Guau! ¡Qué limpios! ¡Pinfón! ¡Pinfón! Amigos, gracias a ustedes, pudimos salir del baño. ¡Gracias, Pinfón! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño, no te aguantes. ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¡Pinfón no se ve muy bien! ¿Qué pasa, Pinfón? ¡Ah! Arriba, abajo, lado, lado, adelante y atrás a cepillar. Todos los dientes, arriba, sano y limpio. Abajo, todos los dientes, de lado a lado a cepillar. Mueve tu cepillo, arriba, abajo, cepilla los dientes, limpio y sano. Lado a lado y entre ellos, alante y atrás, dientes limpios. Arriba, abajo, lado a lado, adelante y atrás a cepillar. Todos los dientes, arriba, sano y limpio. Abajo, todos los dientes, de lado a lado a cepillar. Todos juntos, hora de cepillar. Mamá también, a cepillar. Papá también, a cepillar. Arriba, abajo, lado a lado, se siente genial. ¡Sí! ¡Brillante! Arriba, abajo, lado a lado, adelante y atrás a cepillar. Todos los dientes, arriba, sano y limpio. Abajo, todos los dientes, de lado a lado a cepillar. La hora del baño de la familia tiburón. Ya es hora de visitar el Centro de Limpieza de Aletas Brillantes. ¿El Centro de Limpieza de Aletas Brillantes? ¿Qué es eso? ¿No conoces el Centro de Limpieza de Aletas Brillantes? Es... ¡Ajá! El Centro de Limpieza de Aletas Brillantes. Es donde están los mejores frotadores que te limpian. De cabeza a cola. De la cabeza a la cola. Eso suena doloroso. Vas a estar bien. Me frotaron tan profundo que pensé que se me iban a caer las escamas. ¡Qué lindas palabras! Tus palabras tocaron mi corazón. Gracias. ¡Muchas gracias por decir eso! Parece que están ocupados. Quizá la próxima vez. ¡Tiburones! ¡Tiburones! ¡Ya no hay fila! Parece que somos los siguientes. ¡Tiburones! ¡Señor! ¡Acabaron de llegar cinco enormes tiburones! ¡Limpiadores! ¡Preparen sus aletas! ¡Oye! ¡Tenemos una misión especial! ¡Enseñémosle a estos sucios tiburones lo mejor de frotaletas! ¡Sí! ¡Demuéstrame que puede limpiar con todo lo que tiene! ¡Sí! 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 ¿Qué? ¡Ashu! ¡Qué refrescante! ¡Muchas gracias! ¡Qué refrescante! ¡Déjenme pensar! ¡Amarillo y azul con rayas oscuras! ¡Ajá! ¡Son peces limpiadores azules! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! que frotar. ¿A quién llamas pequeño? ¡Esperen! Todavía me pica la cabeza. ¿La cabeza de verdad? ¡Afrotar! ¡Ups! ¡Era la cola! ¿La cola? ¡Afrotar! ¡Ay! ¿Qué digo? ¡Mi boca! ¿Sabes? Debes repillarte los dientes con más frecuencia. ¡Lo haré! ¡Lo prometo! ¿Por qué mueven la cola así cuando limpian? Es nuestra manera de hacerte saber que estamos aquí. Para que no nos tragues por error. ¡Muy bien! ¡Estás listo! ¡Oh! ¿Ya? ¿No pueden limpiarme un poco más? ¡Me estaba divirtiendo mucho! ¡Yo también! ¡Más limpieza, por favor! ¡Todavía estoy súper sucia, chicos! ¡Déjenmelo a mí! ¡No! ¡Gracias! ¡Estamos limpios! Debe ser duro para ustedes limpiar tiburones de nuestro tamaño. ¡No! ¡No! ¡No es un problema! ¡Oh! 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 ¡Cielos! ¡Un pez limpiador se desmayó! ¡Que alguien le ayude! ¡Oh! ¡Cielos! Claramente se sobrecargó de trabajo. Necesita descansar un rato. ¡Oh! ¡Cielos! ¡Ya terminamos, señor! ¡Aún no ha terminado! ¡Queda uno más! ¡Tiburón Papá! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esperen! ¡Esperen! Debo decirles que me duele la cola. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Muy bien! ¡Misión cumplida! ¡Sí! ¡Sí! ¿Eso es todo? ¿Se acabó? Papi, ¿cuándo te lastimaste la cola? Mi cola está bien ahora. No te preocupes. ¡Buen trabajo todos! ¡Ahora todos a casa y a descansar! ¡Sí! ¿Ah? ¿Es este? ¿El Centro de Limpieza Aletas Brillantes? Creo que... No sé... Creo que... ¡Se mudaron! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se mudaron! ¡Oh! ¡Ha pasado un año desde mi última limpieza! ¡Toda esta suciedad está atrapada en mis mendozas! ¿Qué voy a hacer? ¡Tiburón bebé Brooklyn! ¡Tiburón bebé Brooklyn! Enjabónate! Enjabónate, enjabónate Es hora del baño, enjabónate Haz burbujas, burbujas, burbujas Frota tu cuerpo, frota, friega ¡Feliz, feliz! ¡Vamos a bañarnos ya! ¡Limpia todo el cuerpo! ¡Sí, sí, sí, sí! Enjabónate, enjabónate Es hora del baño, enjabónate Enjabónate, enjabónate Es hora del baño, enjabónate Limpia la cola, frota, friega Limpia la boca, frota, friega Limpia la espalda, frótala Limpia todo el cuerpo, sí, 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 sí Hora del baño con familia tiburón Súper divertido, baño Enjabónate, enjabónate Es hora del baño, enjabónate Enjabónate, enjabónate Es hora del baño, enjabónate Súper divertido, baño ¡Tiburón bebé Brooklyn! ¡Hola a todos! Soy el profesor Brooklyn ¿No fue fantástico el cuento de tiburones? Ahora algunos datos divertidos Estoy emocionado de compartirlos ¿Podrán adivinar qué animales marinos les presentaré hoy? Los protagonistas de hoy son los peces limpiadores azules Son los limpiadores del mar Los peces limpiadores azules limpian los parásitos y restos de comida de la piel de otros animales marinos Cualquier pez que necesite una limpieza puede contar con ellos para quedar perfectamente limpio Estos peces también tienen una gran memoria No olvidan a sus amigos Incluso después de mucho tiempo Meneo, meneo de un lado a otro Cuando limpian la boca de un pez grande Sacuden la cola Es casi como si estuvieran bailando Este movimiento es su forma de decirle al pez ¡Ten cuidado! ¡Estamos limpiando aquí! ¡Y por favor no nos tragues! Son los limpiadores del mar Limpian a sus amigos del mar Venean su cola si no los comen ¡Oh! ¡Pes limpiador azul! ¡Sí! Agreguemos a estos amigos marinos a la colección ¡Hasta la próxima aventura amigos! ¡Nos vemos! ¡Vamos a explorar el naufragio! Oye William, escuché que hay un monstruo en el naufragio ¿No será peligroso? ¿Quién eres tú? ¡Ya estuve allí y no había nada que temer! ¡Síganme! ¡Es verdad! ¡Realmente hay un monstruo en el naufragio! ¡Qué sucio! ¡Es hora del baño! ¡Maja tu cuerpo! ¡Maja tu cabello! ¡Splosh! ¡Splosh! ¡Qué divertido! ¡Lava tu cuerpo! ¡Lava tu cabello! ¡Burbujitas! ¡Qué divertido! ¡Mira! ¡Tengo barba! ¡Maja tu cuerpo! ¡Maja tu cabello! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Enjuaga tu cuerpo! ¡Enjuaga tu cabello! ¡Splash! ¡Splash! ¡Qué divertido! ¡Primero mojamos! ¡Moja, moja, moja! ¡Segundo lavamos! ¡Lava, lava, lava! ¡Tercero enjuagamos! ¡Enjuaga, enjuaga! ¡Achú! ¡No olvides enjuagar tu cara! ¡Bañarse! ¡Qué divertido! ¡Es la hora del popó! ¡Pup, pup, pup! ¡Pup, pup, pup! ¡Fuerza, fuerza! ¡Pup! ¡Pup, pup, pup! ¡Pup, pup, pup! ¡Fuerza, fuerza! ¡Pup! ¡Gasecito! ¡Pup, pup, pup! ¡Ya lo siento! ¡Aquí viene! ¡Ya salió! ¡Fuerza, fuerza! ¡Y ahora! ¡Fuerza, fuerza! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Fuerza! ¡Plop, plop, plop! ¡Lo logré! ¡Mucho mejor! ¡Pup, pup, pup! ¡Pup, pup, pup! ¡Fuerza, fuerza! ¡Pup! ¡Pup, pup, pup! ¡Pup, pup, pup! ¡Fuerza, fuerza! ¡Pup, pup! ¡Gasecito! ¡Pup, pup, pup! ¡Ya lo siento! ¡Aquí viene! ¡Ya salió! ¡Fuerza, fuerza! ¡Y ahora! ¡Fuerza, fuerza! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Fuerza, fuerza! ¡Plop, plop! ¡Lo logré! ¡Mucho mejor! ¡Pup, pup, pup! ¡Pup, pup, pup! ¡Fuerza, fuerza! ¡Pup, pup! ¡Pup, pup, pup! ¡Pup, pup, pup! ¡Fuerza, fuerza! ¡Pup! ¡Pup, pup, pup! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Je, je, 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 je! Cuando sientes que tienes ganas de ir Siéntate en el baño y pi, 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 pi Pipi se va por la taza Pi, 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 pi Nos vemos baño hasta que haga pis otra vez En el baño, en el baño, en el baño En el baño, en el baño, en el baño Y me lavo las manos ¡Piu! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Je, je, je, je! Cuando sientes que tienes ganas de ir Siéntate en el baño y ¡Po, po, po! Popo se va por la taza Popi, 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 po Nos vemos baño hasta que haga po ¡Otra vez! En el baño, en el baño, en el baño En el baño, en el baño, en el baño ¡Po, po, po! En el baño, en el baño, en el baño ¡La, la, la! En el baño, en el baño Voy al baño Y me lavo las manos ¡Sí! ¡Ya soy un niño grande! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!